75 años de logros estudiantiles, expansión a la fuerza laboral, desarrollo profesional e innovación en la educación superior. Añade tu nombre a nuestra historia y únete al largo y distinguido legado de excelencia académica en Laredo College. Celebra con nosotros este gran logro. Visita Laredo.edu o llama al 721-5109 para mayores informes. Celebrando 75 años de historia y legado. Inscríbete hoy en Laredo College. Laredo College.